hola chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal le vamos a decir cómo obtener este baile que nos regala epic y forma y chicos es muy muy fácil solamente deben ir a su cuenta de forma en la pc o en el celular y activar la verificación por dos pasos que se activa muy muy fácil ahora lo veremos vamos a tener este baile épico gratuito chicos así que hacerlo a todos y aprovechar lo que nos regala epic vamos ahí bueno chicos lo primero que deben hacer es ir a la pc por ejemplo yo estoy aquí en la pc ven que he identificado mi cuenta gaboburu ahí está mi cuenta gaburo 84 le puse la contraseña todo vamos a que la pestaña que dice cuenta obviamente van a la página de epic para donde dice contraseña y seguridad van aquí donde dice autentificación en dos pasos y activan la autentificación por correo electrónico chicos autentificación por correo electrónico van aquí a la pestaña yo ya lo hice por eso tengo el desactivar ahí ponen su correo electrónico que es el de la cuenta de epic que tengan en el caso mío es un hotmail ponen ese esa cuenta y les va a llegar a ese correo que ustedes ponen les va a llegar un mensaje de epic que les da un código ese código lo ingresan y luego esta casilla que está aquí arriba se les va a quedar así de color blanco casi transparente como si fuera oculto se les va a activar eso y una vez ahí inician la aplicación de fortnite normalmente en el modo que de batalla campal ahora chicos baile ahí obtendrán el baile este que se llama a bailar en el caso si es en inglés se llama buggy down así que espero que les haya servido y gustado chicos un saludito los espero si les gusta pueden suscribirse dejar un buen like y estar a tope con el canal chicos chau